4 grados, una décima, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires, cómo va a estar el tiempo negrito perdido en la tablet nuevamente, pero ya lo va a solucionar porque ese es un hombre que soluciona la broma. Exactamente, bien parado ante la vida, como nos dijo... Plantado. Plantado acá, viendo mi territorio. Sí. De hecho no lo cambiamos nunca más. Yo ya me acostumbré a estar de este lado, de hecho cuando a veces salía alguien que quiere quedarse de este lado, le digo, no, pasa de este lado. Sí, a mí me pasa. A vos te pasa lo mismo también. Lo mismo pero al inverso. En la cama me pasa lo mismo. Siempre estoy del lado izquierdo. Mirando a la cama. Entrás a la habitación. Boca arriba en la cama. ¿De qué lado? Para entenderlo. Está poniendo interesante. Encazo sus sillas en la cama. Boca arriba. No, pero digo, para entender de qué lado, o sea, boca arriba de la derecha o boca arriba de la izquierda. Boca arriba del lado izquierdo. Muy bien, yo antes también. Ahora da igual. En realidad creo que me gusta estar cerca de la pared. Sí, bueno, yo antes dormía desolado también. Más cómodo. Yo duermo mucho boca abajo. Tengo un cascabel cada que me río encima. Mucho boca abajo y con la cara para allá. ¿La babita cae de ese lado? ¿La de izquierda? No, no, no va a haber tanto. No, eso es lo que vos pensás. ¿La clavícula tuvo algo que ver o es algo...? Puede ser que haya tenido algo que ver la clavícula. Antes dormía mucho boca arriba. Y con las manos así. Muy bien. Me interesa preguntarle a Renzo de qué lado durmió el fin de semana. ¿Qué? ¿Es cierto que no nos amigamos con la sutileza? De qué lado solés dormir vos de tu cama. ¿Te adaptás, no? ¡Ah, en el medio! ¡Muy bien, campeón! ¡Qué campeón! No, no lo entendiste. La sutileza de... ¡Eh, duerme en el medio! Muy bien, muy bien. Habla ya de una capacitación... No esconde el pulgar. No esconde el pulgar. No lo sé. ¡Ay, cómo saberlo! ¿Ves? A ver... Acá, bueno. Yo iría del... Yo iría de ese lado, Guido. Yo antes dormía de este lado. Y aparte, si está la ventana, en este caso que está la ventana, dormiría de ese lado. Yo antes dormía de este lado. Después incluso dormí del otro lado. Muy bien. Ahora duermo en cualquier lado. Este... Pero... No sé. Antes era más metódico a la hora. Porque vos ya has ido. Hay que hablar de eso algún día en cámara, ¿eh? ¿De qué? De todos tus temas. Todos, de todos tus temas. De todos tus temas. Porque es tan metódico con algunas cosas. ¿Qué esconde todo eso? Poco metódico con otras. Poco metódico con otros. No, pero bueno. ¿Vos dormís boca arriba? A ver, después yo calculo que irá girando. Después me ocurruco. Pero para comenzar el... Para la vigilia. Sí, arranco boca arriba. Después puedo ir variando. Sí, sí, obvio. Y escúchame. Los brazos a los costados del cuerpo. Y la música. A ver, déjame pensar. Yo dormía... Yo cuando duermo boca arriba... ¿Duermo con las manos así? No, no, jamás duermo así. Así es como ya si llega a pasar algo ya... No, o con la mano en el ombligo. Con la mano en el ombligo. Están las sábanas y todo. Manito en la panza a veces. Bien. También. ¿Y qué mano en el ombligo? O las dos, tipo... A ver. La derecha. La derecha en el ombligo. Está muy bien. ¿Dormís con la almohada? Una sola, sí. Para ver tele uso cuatro. Ah, está bien. ¿Con medias? Sí, porque me levanto con tos. Bueno, no habrá funcionado. En los últimos días dormiste sin medias. No, bueno, imagínate lo que hubiese sido dormir así. ¿Hay muchos que les gusta la almohada entre las pernas? ¿Los hace sentir felices o...? No, es cómoda. A ver, sí. Yo duermo con la almohada entre las pernas. ¿Y qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir? ¿Viril? ¿Te hace sentir...? No, ¿por qué viril? ¿Te hace sentir feliz, acompañado? No, te hace cómodo, de hecho. Es cómodo. No tenés la rodilla... Sobre todo, si... Esa postura... Que no se rozan las rodillas. Esa postura abandoné, Javi. Justo me preguntaba si mi fractura de la clavícula incidió en mi manera de dormir. Sí, yo de este lado ya no duermo. ¿Por qué tenés miedo de preocupar a esa clavícula? No, porque me duele. ¿Se duele? Sí, o la siento, siento que se da su tornillo. ¡Ah! ¿Sentís el ruido a metal? Y a veces siento claca, claca, claca. No, no. Sí. Sí, claca, claca, claca. Pasó el baño ahí, ¿no? Claca, claca, claca. Ah, claca, claca. Que no es lo mismo que es caca, caca. Muy bien. Pero antes, cuando dormía... ¿Ya sonaste en algún local? ¿Sonaste en algún local, Ido? No, no, no suena, no suena. Ya pasé por el aeropuerto. Bueno, Buti dice que le pasó, que le sonó. ¡No! No, 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 puso en un tuit. A la de creerle es distinto. ¿Qué lo puso ahora? Sí, dice... ¿Cómo sonó mi cadera de titanio en Aeroparque? La gente no entendía nada. ¿Sí? Lo voy a buscar en... ¿Cuánto apostamos? ¿Tres lucas? ¿Por qué? Bueno, pero me estás dudando. Estás jugando a la pulseada, Alejandro. Estoy diciendo que es verdad. Antes, cuando era un hombre óseo nomás... Muy bien. Y no este híbrido, dormía, me gustaba mucho dormir de costado. Después cambiaba cuando me quedaba, ya se me quedaba dormido un brazo. Cuando un brazo se dormía antes que yo, ya me preocupaba, así que cambiaba de posición. Pero la almohada entre las piernas te hace que no estén las rodillas chocadas... Y que no fuerces la cadera. Entonces... Ah, mirá, no tenías el dato. Bueno, voy a ponerme una almohadita entre las piernas, si tan efectivo es. Sí, sí. Te hace sentir tan poderoso. Bueno, para la espalda, por eso. ¿Te hace sentir bien a vos la almohadita entre las piernas? ¿Hasta la altura de la entrepierna o la zona de las rodillas? Es sobre gusto. O si es una almohadita larga, puede arrancar desde... ¿Hay algunos que tienen la almohada boa? No, de verdad. ¿La almohada boa? Sí, la almohada más larga. Es una almohada boa que va... Ah, boa. Sí. Ah, yo entendí boba. ¿La almohada boa? Aparte me pregunté, me dijo que sí, la almohada boa. No, la almohada boa. Es como una boa, justamente. La de nuestro padre. Va, no sé. Yo no sabía que éramos hermanos. Claro. Pero entonces, ahí sí puede hacer un recorrido donde empieza. Necesito que está en el templo así. Por la pantorrilla. Va, cruza los muslos. Y terminás abrazado a la almohada. Ah, de pie, va, la enroscás entornado. Y la boa, sí. La almohada boa. Boa. Boa, boa. Boa. La almohada boa. Sí. ¿Se meterá esa? Sí. A ti no parece, a ver cuánto puede llegar hasta. No, hoy en día una almohada, una buena almohada está cara. Yo creo que... La almohada boa, sí. Yo tengo la misma almohada que cuando me fui a mi casa. ¿Sabés que sí? 1900 mangos, che. No, barate, ese no puede ser. Es bueno. Ese debe ser el chorizo, ese debe ser el chorizo para poner abajo de la puerta. Ya me la estoy comprando, ¿no? El chiflón. Ah, no, mirá qué almohada. Qué almohada boa, ¿eh? Parece una jota que te está clavando entre las piernas, ¿no? Ah, y te la podés poner al revés también, mirá. Bueno, es para embarazarse. Claro, hay una que empieza con... No, pará. Mirá, si la podemos enfocar... Mirá, fijate... No sé qué cámara la va a tomar, así, Sergito. Ahí está, mirá. Fijate que te la podés poner en dos posiciones distintas. Te la pones como agarrando una banana con la espalda o la clavás entre las piernas como una jota, ¿ves? A ver si hay una otra posición. Mirá, pará, hay tres posiciones, mirá. La jota con forma de chichón arriba. O sea, como si fuese un delfín que le estás abrazando la... Una R minúscula. Fíjate, es como si le estuvieses abrazando la cabeza al delfín. La segunda es... Esperá, antes... La cabeza del delfín abajo. En esta... En esta... A Renzo dice que le... Y la tercera... Te la ponés de... De sombrero. Como si llevaras una bolsa, ¿eh? Claro, como si... Como una orpillera, como te estás llevando a la espalda. Ahí está, muy bien. Chiquealme. En estas camas dice Renzo que le gusta. Yo alguna vez planté un invento que nunca llevé a cabo. Ah, bueno. A ver, señor inventor perfecto. ¿Eh? Bueno. Los inventos que no se llevan a cabo no son inventos. Son ideas. Son ideas sucientíficas. Son ideas sucientíficas. Que a Renzo, así como le gustan estas camas, que vendrían a ser camas juntas, pero separadas. ¿Camas de agua? Sí. Ah, yo creía que te gustaba que sean como dos... ¿Viste que ahí...? Ah, las camas tatami. Sí. Pará, porque esto no es una cama con un... No, esto es un tatami. ¿Viste que es como... No, el tatami es otra cosa, chicos. O comida fusión. Peruano y japonés. Pará, el tatami son las colchonetas que son las de goma eva que se utilizan para hacer educación física. Este es futonhaiku.com Ah, colchón tatami es otra cosa, que sí. ¿Cómo...? A ver, tu pulgar. ¿Vos tenés este colchón en tu casita, Ren? ¿Pero has visitado últimamente algún colchón tatami? Escuchame, colchón tatami. Sí. Entonces, lo que yo había pensado, así como por ahí... Una parte de la pareja es o calurosa o friolenta. Ah, y bueno. El acolchado con un cierre en el medio. Ah, pero ya lo contaste. Sí, ¿qué estoy diciendo? Que lo conté. Y entonces, claro, nomás acercar una bolsa de barriera. No, no, no. Acá estamos haciendo un invento para facturar. No para solucionar... No para salir del paso. ¿Y a ver, en qué consiste? Un buen edredón... Ajá. De pluma de gas. Ponerle que se haya caído solo. Ponerle que estamos los dos en la cama, ¿no? Situación hipotética. Ping ahí. Ay, qué calor que tengo. Ay, no, yo tengo frío. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esto que está acá... No, ponernos en el otro plano. Esto que está acá... Y vos te bajás tu parte del... El edredón. ¿Por qué me quitaste el edredón? No, porque vos tenías calor, dijiste. Bueno, está bien, pero quería hacerlo un poquito más... Entonces, se baja el cierre... Viendo el cine erótico. El edredón. Sí. Y bajás tu parte, como si fuese una lata de atún. Ah, mirá. Una lata de sardina. Interesante, Guido. Bueno, abrís tu parte... Ajá. Y yo sigo... Igual vos mejor abrigate, porque podés toser... En realidad, yo tendría que ser el esferolento de la pareja. Del pareja. Bueno, entonces, vos quedate tapado. Vamos de nuevo. Yo lo bajo. Ay, negro, qué calor que hace. No, no tolero, no tolero. No, negro, qué calor que hace. Hay cuatro grados. Bueno, arreglate vos, Guido. Yo mañana me levanto muy temprano a trabajar. Menos mal que compré el edredón, Guido. Porque podemos bajar el cierre y yo me despojo de mi parte. Hacé lo que quieras, amor. Me despojo de mi parte y vos podés seguir durmiendo tranquilo. ¿Te parece? Qué molesto esta hora, por favor. Y en el medio con el colchón tartámic. ¿Quién me lo mandó? ¿Dónde? Ya lo inventaron, lo siento. Parece que lo inventaron así. Ah, sí. El del visón que sale adentro del visón. No lo recuerdo. Toro sentado a no recordar. Acá Javi Houston ya nos da un dato que nosotros no desbloqueamos ese nivel. Que es cuando tenés hijos y se te mandan a la cama, que es bueno tener bolsas de dormir. Pero para qué, para que acampen al lado. Bueno, no, no, pero acá Javi Houston dice que lo resolvería con bolsas de dormir para todo. Es muy incómoda la bolsa de dormir. No es que esté durmiendo, o sea, que si querés un abrazo o algo, que puedas. ¿Estás hablando de algo insinuando lo sexual, Guido? No, estás en una pareja y podés dormir en un cucharito, un cucharón. Un contactito, ¿no? Y sí, a ver, mi... Si no, es con bolsas de dormir. Puntar la pierna que está más calentita. Claro, bolsas de dormir, después es imposible... Algo que tenga un agujero para pasar la mano. Ya es medio, ¿no? Un boquete. Un boquete. Yo tengo una bolsa de dormir que la tengo del primer campamento y la tengo en el departamento. La pongo como cobertor de uno de los sillones para que se suban los perros. Lindo. Sí, pero me resultaba muy incómodo la bolsa de dormir. Cuando fui de campamento aquella vez, cuando fui niño, fui a un campamento. Y pero a vos no te gustan las carpas. Un horror, Guido. En tus calpazos. La gente poco hacía dentro de la carpa, las necesidades básicas, las cosas necesarias que tenés que hacer en lugares donde no querés... Los artesanos. Los artesanos. No, en este caso no hay artesanos. A ver, a ver el capítulo... Tenemos el capítulo de Simpsons, a ver. Un poco fuerte, tenemos el capítulo de dormir. Ah, bueno. El invento de guía. No he comido bisonte en seis horas. Marsh, ¿qué tal si nos haces unas salchichas de bisonte, unos huevos bisonteños y un poco de jalea de bisonte fresca? Pero ya no hay bisontes, creo que los mataste. Bueno, la cuestión, más allá de la masacre que hizo con los bisontes someros, era que podría ser una suerte de bolsa de dormir, pero para mí es otra cosa. Es un edredón que vos lo pones en tu cama de dos plazas. King's Hire. Y si querés, bajás el circo y se destapa el que quiere destapar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lógico. Bueno, muy bien, ¿con qué vamos a seguir avanzando? Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la ciudad de Buenos Aires. Aprovecho, solamente la nariz. Muy bien, ¿con qué vamos a seguir avanzando? Ningún tonto era, ¿no? ¿Ido? Ni lerdo ni perezoso, ¿no? Quería acción. Porque jugar al truco no lo iba a llevar, o no lo iba a llevar. Sí, para ahí iba a jugar al roomie. Ajá. Tal vez a la batalla naval. Te pido que entiendas que este es un mundo que lo invento yo. Por única vez, te pido que entiendas. Por única vez, te pido que entiendas. ¿Cómo, querido Javi? Sí. Me preocupa verlo a Tavito tan abrigado hoy, ¿eh? Acá está, ahora lo voy a limpiar. ¡Suscríbete al canal!